Bueno, como les dije, este año ya se ve un cambio de tendencia. La parte más débil de la economía fue a comienzos del año. En primer trimestre, en términos secuenciales, básicamente la economía de Corona no creció, fue cero. A partir del segundo trimestre ya se vio cierta recuperación. Tracer y cuarto trimestre, como se demostró, el crecimiento secuencial anualizado está entre 5 y 6%. Es una velocidad bastante respetable. ¿Y por inversión pública? Bueno, al comienzo es inversión pública. Es el hecho de que el Estado decidió usar el espacio fiscal que tiene para acelerar su gasto, tanto corriente como de capital. Para el próximo año, finales de este año, vamos a ver mucho más, obviamente, inversión que viene por el lado de la reconstrucción. Y la idea es tratar de acelerar la ejecución presupuestaria. Eso debería ayudar a la demanda doméstica. Eso debería ayudar al consumo doméstico. Y con un consumo doméstico más fuerte, eso debería permitir que al sector privado se sienta más cómodo de empezar a invertir más, producir más. Entonces, tener una especie de círculo virtuoso. Yo pensaría que al comienzo del próximo año, buena parte del crecimiento por el lado de la inversión va a venir al sector público. Pero yo espero que hasta el final del próximo año veamos que más bien el liderazgo está siendo asumido por el sector privado. Gracias. Gracias. Gracias.